¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La relación de los usuarios con las marcas está cambiando muchísimo a partir de la llegada de Internet. Hoy lo que vinimos a ver es el lanzamiento de la nueva plataforma de entretenimiento basada en el Mundial que se hace acá en Mar del Plata. Bueno Alejandro, contanos un poco en qué consiste esta plataforma que están lanzando. Bueno, en realidad es un juego que vamos a tener online relacionado con el Mundial de Fútbol. Esto nace con el contacto que tenemos con nuestros clientes. Hace un año y medio estamos en Facebook y nos dimos cuenta que el cliente quería llegar a nosotros desde otra forma y que nosotros también podíamos llegar a ellos desde otra forma. Por eso empezamos con este canal digital. Todo el mundo tiene acceso a una tablet, un teléfono con Internet. Entonces nos dimos cuenta que está bueno llegar a través de nuestro cliente, a través de eso, vincularnos y ser una marca bien amigable. ¿Cómo arrancamos con este juego? ¿Cómo puedo participar? Es muy sencillo. Ingresás en opensportplay.com, te registrás y ya podés empezar a participar del juego. Tengo que responder preguntas. ¿Cómo hago? Sí, en realidad es un juego de pronósticos. Vas a poder jugar en 52 partidos, o sea, en la primera fase en casi todos y ya a partir de los octavos de final, cuartos, semifinal, jugás en todos los partidos. Vas a responder preguntas. Algunas son sencillas, otras son más complicadas. Pero en realidad lo bueno de este juego es que está vinculado más con el azar que con el conocimiento que pueda tener uno vinculado con el fútbol. Digamos, yo que no soy un experto en fútbol, puedo jugar lo más bien. Puedes jugar y tenés grandes chances de ganar. El desarrollo de esta plataforma necesitó de muchísimos especialistas y principalmente del trabajo en equipo. Contanos cómo es el paso a paso para armar un juego desde acá, desde Mar del Plata, para todo el país. Bueno, básicamente lo que hicimos acá fue, primero, pensar un poco estratégicamente cómo queríamos que fuera el juego, esto de que fuera inclusivo, de que fuera simple, que fuera muy amigable para jugar. A partir de ahí nos conectamos con expertos en el tema porque nosotros lo que teníamos era la idea, pero no teníamos la manera de desarrollarla totalmente. Trabajamos en conjunto con expertos en el tema. Y fuimos pensando en también un poco el juego, que nos gustaría a todos jugar, cómo sería la manera más divertida de abordar el mundial. Pero queríamos también, insisto, esto que fuera amigable, que estuviera muy en línea con el espíritu de la marca, de ser divertido, de ser inclusivo, de que hubiera muchos ganadores, que todo el mundo pueda jugar, que se replique mucho en redes. Ya tenemos una plataforma muy fuerte de Facebook y de redes que tiene Open Sports, donde todo el tiempo interactúa con sus clientes. Y queríamos aprovechar a partir de ahí, potenciar eso, incorporando mucha gente nueva. A este juego se puede acceder, obviamente, entrando a la página web de opensportplay.com, o también vía Facebook, de cualquier dispositivo, o sea, de teléfono, de tablets o de una computadora. Entonces, estos expertos que vos decís, ¿qué necesitas? Diseñadores, necesitas programadores. Bueno, trabajamos... Es un montón de trabajo en equipo, ¿no? Sí, obviamente trabajamos, primero, en el concepto del juego, como queríamos que fuera, empezamos a gozar algunas cosas que tuvieran que ver con el estilo de las preguntas, muchas ideas y vueltas respecto de cómo nos parecía que había que armarlo. Hoy, a partir de ahí, nos sentamos con la gente que hace la programación. Ellos nos dieron un formato, nos acomodaron un montón de cosas respecto a nuestros deseos y también qué se puede llevar a la práctica y qué no, porque uno también, cuando piensa por él, piensa un montón de cosas que después no se pueden hacer. Y viceversa, ¿no? También ellos nos aportaron muchas cosas que nos despertaron ideas nuevas. Desde la parte de diseño de la agencia, trabajó en todo lo que era el entorno gráfico y en cómo hacerlo que mantuviera el espíritu de la marca, pero que también tuviera esta impronta mundialista futbolera. Y después, también, obviamente, con la agencia trabajamos en lo que es la comunicación externa de este juego, que es la campaña en sí mismo, que tiene todos los medios digitales, obviamente, con mucha presencia en redes, en banners, en un montón de portales. Y también campaña de tele, de radio, de gráfica, que son las habituales que también estamos acostumbrados a que las marcas hagan, sobre todo en mundial. ¿Está cambiando internet y las plataformas digitales la manera en que se comercializa o en que se relacionan los puntos de venta, la marca con la gente? Sí, hoy el formato digital te permite ser un poco más relajado, digamos, en la comunicación, no tan estructurado, ¿viste? Entonces, tenés otra llegada, porque también el cliente lo recibe distinto. Cuando navega por internet o navega en diferentes sitios, lo está haciendo en un entorno, tal vez en su casa, o tal vez en una reunión de amigos, entonces, está bueno poder llegar como marca en ese entorno. Además, las marcas, me imagino, cada vez tienen que actualizarse y seguir un poco lo que está haciendo la gente, lo que disfruta la gente. Sí, sí, por supuesto. Las marcas, cada vez que lanzan un producto, nosotros creemos que lo hacen pensando en el tiempo libre, puntualmente, más allá del desempeño que te puede llegar a dar ese producto, sino en lo bien que la puede llegar a pasar con ese producto. ¿Cuál te parece que es la ventaja principal para una marca hacer una plataforma o hacer una acción que esté directamente ligada con internet? Nosotros en realidad esto lo hemos discutido muchas veces, porque en realidad ya con OpenSport venimos hace casi dos años trabajando en el tema de redes y plataformas, y esto de comunicarnos con la gente de una manera mucho más directa de lo que te permite las redes sociales, la verdad que es algo que en su momento se planteó y se tomó como una política de comunicación de la empresa, porque también es verdad que muchas marcas, en general, tienen presencia en redes sociales, pero la verdad que es una presencia muy esporádica o tienen como raptos de apariciones o no. Nosotros creíamos que desde el momento que esto se lanzó y que estuviéramos en contacto a través de Facebook, otras redes y en contacto digital, digamos, con la gente, fuera algo sostenido, que no fuera algo que se continuara y que fuera creciendo a lo largo del tiempo. Hoy la publicidad tiene un montón de recursos más que antes no existían, pero ¿sigue siendo la idea lo principal? Obviamente, la verdad que también lo hemos discutido muchas veces, y lo discutimos con muchos clientes todo el tiempo. La verdad que el tema de las redes y lo que significa la exposición digital de las marcas es una herramienta más, la verdad que no es en sí mismo una idea. La verdad que uno también ve todo el tiempo muchas marcas que incursionan en el mundo digital o de las redes y que después quedan ahí porque no saben bien qué hacer. La verdad que nosotros lo que hicimos fue primero saber qué queríamos hacer, para qué lo queríamos hacer y después fuimos a las redes a hacerlo. La verdad que yo muchas veces doy este ejemplo que las redes sociales o las marcas y las redes sociales son como las personas, o sea, si vos sos interesante, sos interesante en cualquier medio que lo hagas. Si no, no lo vas a hacer. La verdad que mucha gente apuesta que estar en Facebook, en Twitter, lo que fuere, por sí mismo te va a generar... Y la verdad que es al revés. Muchas veces si uno está preparado te expone cosas que uno no quiere que te exponga. Entonces, la verdad que si uno está preparado con una política de comunicación para hacerlo, no tiene mucho sentido. Open lo empezó a hacer hace ya dos años y viene creciendo. La verdad que hemos tenido muy buena respuesta a un montón de cosas. Tenemos un montón de promos que se activan directamente desde Facebook. Y bueno, esta obviamente es la más grande que estamos encarando en estos dos años y la que queremos que nos haga un salto de calidad muy grande respecto de la relación con la gente en redes y en la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!